Hola, ¿qué tal? La muerte de Elena Sanz el pasado miércoles asesinada a las puertas de la administración de lotería en la que trabajaba en Móstoles ha hecho saltar todas las alarmas, pero sobre todo ha causado una onda conmoción entre los vecinos de Móstoles. Lo ha hecho además por varios motivos, primero por lo dramático de los hechos, según las hipótesis que baraja la policía todo resultó ser a causa de un atraco, la joven se resistió y por tanto el supuesto atracador le asestó varias puñaladas en el toras y en el cuello, una de ellas fue mortal. Segundo, porque Elena era muy conocida entre todos los vecinos no solo por su simpatía a la hora de regentar este establecimiento sino también por su pertenencia a la peña Barbacana que el próximo mes de mayo de hecho va a cumplir 30 años de existencia. El mismo alcalde, Esteban Parro, lo comentaba y es que participaba siempre en muchísimas actividades sociales y por eso por su trabajo, como les decía, era muy conocida entre todos los vecinos de la localidad, no solo por los que habitan cerca de esta administración de lotería. Con la muerte de Elena Sanz Galindo son ya 13 los homicidios perpetrados en la Comunidad de Madrid, 5 han sido en la capital y 3 en Parla. El último hecho dramático similar acontecido en Móstoles fue el pasado noviembre de 2009 cuando un hombre mató a su hermano por una discusión por dinero. Conozcamos, sin embargo, si les parece un poquito más sobre cómo sucedieron los hechos y sobre, claro, está la opinión de los vecinos de la zona. Ha ocurrido a plena luz del día y en el centro del municipio. La vecina de Móstoles, Elena Sanz Galindo, de 34 años, ha muerto el pasado miércoles 6 de abril apuñalada en frente del local donde trabajaba. La víctima era la vendedora de la administración de lotería número 4 de Móstoles, situada en la calle Juan XXIII con la calle Cartaya. Al parecer ocurrió a la una y media cuando estaba a punto de cerrar. En ese momento, un hombre de unos 50 años con el pelo largo se acercó a la puerta y, según los testigos, intentó obligarla a entrar para que le diera la recaudación del día. La mujer se resistió y el hombre le asestó al menos 5 puñaladas que acabaron con su vida. Ante los ojos atónitos de los testigos, el homicida se montó en su coche y huyó. Así nos lo cuenta una vecina de la localidad que vio todo lo que ocurrió. No, yo no me siento insegura, no. Normal. Aquí se vive bien, estamos bien. Esto es algo que ha pasado, pero... Casual. No, no es normal. La víctima salió del local Maredida y giró la esquina en busca de ayuda en una agencia de viaje situada al lado de la administración. Una enfermera que se encontraba en un bar próximo acudió para asistirla, pero no se pudo hacer nada. Le digo la palabra, me siento cabreado e indignado. Y no hay derecho, no hay derecho. Debido de ver, güeces que esta gente, si lo coge, que pase el resto de la vida en su... Yo no he deseado la muerte a nadie, pero eso es horroroso lo que han hecho. ¿Ah, vio usted? Al poco tiempo llegaron los servicios de emergencias del SUMA, que montaron una tienda de campaña. Estuvieron más de media hora intentando reanimar a la joven, pero fue imposible. ¿Y ha visto lo que ocurrió aquí o no? No, pasaba yo un poco tarde. Pasaba sobre las dos de la tarde y vi que había mucha gente y estuve viendo un poquito y me fui para casa destrozado. Y ya se ha enterado de lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Y qué le parece? ¿Es un problema de la seguridad de Móstoles? Sí, la seguridad de Móstoles y de toda España. Entonces tenemos derecho todo el mundo a que no haya lo que hay. ¿Y se siente inseguro en...? No, yo inseguro no, pues vemos. Pues yo voy por la calle tranquilamente, pero hay mucha inseguridad. Sí. Mucha, porque es que aquí la gente va a lo que va. Y te hace falta comer, vas a un sitio, robas y comes. Pero matar a una persona... Ya. Yo pienso que no hay derecho a quitar a una chica de 30 años o 33 de la vida. Ya. Somos duros. ¿Con la administración? Bueno, la administración sí. Pero vamos, que es muy fuerte. Ya, muy fuerte. Es muy duro, muy duro. Sí. Bueno, muchas gracias. También llegó muy pronto el alcalde de Móstoles, Esteban Parro, que recordó que la víctima era una persona muy conocida en el municipio. Elena Sanz había vivido siempre en la localidad y pertenecía a la Peña Barbacana, una de las más famosas de Móstoles. Trabajaba en la administración desde hacía más de 10 años. Entre otros clientes, estaba el ayuntamiento que adquiría en ese local la lotería de Navidad. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento condenó de forma unánime el crimen y acordó un día de luto para el jueves. Y por ello, que en las banderas ondearan a media hasta con un crespón negro en señal de duelo. Hola. Hola. ¿Ustedes son de aquí de Móstoles? Sí. Somos de aquí, sí lo hemos visto todo, hija. ¿Lo vieron todo? Todo, todo. ¿Cómo ha salido del coche el tipejo este y la ha matado y la ha dejado y rematada? No me diga. Total. ¿Estaba aquí mismo? Pues yo salí de aquí, lo vi, antes de llegar la ambulancia, antes de llegar, que ha tardado la uvia, antes de llegar, lo vi y tenía aquí un corte aquí, así, y otro en el tora, así, sí, sí. Él la tragó, se llevó 400 euros. ¿400 euros? Y se iba en un coche. La chica salió ahí y empezó a pedir auxilio. En ese momento viene el tío con el coche, sale del coche y es donde la metió las puñaladas. A sangre fría. Ella se había metido en el coche y salió otra vez. Sí, ella empezó a gritar, entonces él dio la vuelta, vino, se bajó y se iban dos menos cuarto para ahí y ahí la remató. ¿Usted no lo vio, no? Hombre, yo vi cuando ya estaba la tienda Campaña aquí, pero yo pensaba que estaba grave, pero no pensaba que estaba muerta. Y lo que veo que no, que no, que vaya a llegar el día que no vamos a poder salir a la calle. Es una vergüenza, de verdad. Como no cambie las cosas, no sé a dónde vamos a llegar. Y no te puedo decir más, porque estoy, llevaba 12 años que conocí a la chica esta y, claro, porque yo era clienta de la administración. Vivo aquí arriba y estoy, pues eso, que no, que es una pena, de verdad. ¿Se te deja de verla? Sí. Es una pena. Como no cambie la cosa, va a llegar el día que no vamos a poder salir a la calle. Y no quiero decir... Un poco más arriba, pero que esto es lamentable. ¿Pero vio lo que ocurrió o no? ¿Vio lo que ocurrió o estaba aquí? No, no lo vi, pero ya lo vemos aquí todo el pueblo. Que no, que esa gente siguen siendo malos y matan por dinero y van a quien pille. No tienen cúpulos ninguno, o sea, que no hay problema. Y la ley, pues no, pues está encima de todo, porque es que eso es imposible, ¿no? La conmoción suscitada por este asesinato no solo ha sido a nivel vecinal, también lo ha sido a nivel de corporación municipal, porque ha caído, como es lógico, como un jarro de agua fría. Así pues, reunida la Comisión Técnica de la Junta Local de Seguridad, presidida por el alcalde de Móstoles y en la que participaron también otros miembros de la delegación de gobierno, además del jefe de policía municipal Juan Manuel Arribas y representantes del Cuerpo Nacional de Policía, pues tras analizar todos los hechos se sacaron diferentes conclusiones. Primero, condenar, es normal, este vil asesinato. Segundo, agradecer la participación activa, coordinada y eficaz de todas las fuerzas de seguridad del Estado. También agradecer a la Policía Científica y al grupo de homicidios de la Policía Nacional todo lo que están haciendo para poder esclarecer los hechos y, además, localizar al presunto asesino. Pero también, ante todo, quisieron tranquilizar a la población, ya que según los análisis y los datos aportados en esta reunión, los índices de seguridad son objetivamente, y ahora cito, textualmente buenos y sensiblemente mejores a las de los años anteriores. Por otro lado, la Junta de Portavoces, convocada de igual forma por Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida, también condenó de forma unánime este asesinato y, además, decretó un día de luto que tuvo lugar el pasado jueves. Si les parece, escuchamos a todos los protagonistas y, por supuesto, la opinión de la Corporación Municipal. La Junta Local de Seguridad, convocada de forma urgente por el alcalde Esteban Parro, ha tenido lugar el pasado jueves a primera hora de la mañana. Tan triste en un día de luto para la ciudad de Móstoles, para el gobierno de la ciudad de Móstoles y para toda la corporación. Quiero primero venir a dar una explicación sobre la motivación de esta rueda de prensa, que nosotros, que la gran petición de los medios que se han hecho para pedir declaraciones al alcalde sobre distintas cuestiones y evitar que alguno de los medios dejara de ser atendido y, por lo tanto, fundamentalmente, la rueda de prensa está motivada por esto. Y también porque creo que debemos de hacer un punto final sobre este asunto, porque la petición de la familia sobre el deseo de intimidad es muy grande, es muy fuerte y me parece que todos ustedes deben de comprender que, efectivamente, esta atención a los medios debe de tener ese concepto de tal, de final. Tenemos como posibles noticias, y así que ustedes lo estiman, el comunicado que se ha hecho desde la Comisión Técnica de la Junta Local, que se ha reunido a las nueve de la mañana. En primer lugar, expresa la Junta de Seguridad Local la condena unánime del vil asesinato de nuestra ciudadana de Elena Sargalindo y traslada la condolencia a la familia, a los amigos y también a todos los miembros, muy especialmente a los miembros de la Peña de Arbacana. Así como también se recoge la expresión de la Federación de Peñas y de otras instituciones, como el Hospital de Móstoles, el Ambulatorio y tantos otros que se han venido a recoger a esta expresión de condena. La Federación de Peñas de Móstoles suma más de 3.000 personas, entre las que se encontraba a través de la Peña Barroacana nuestra querida Elena Sargalindo. La Comisión Técnica de la Junta Local también agradece muy especialmente la participación y sobre todo la magnífica coordinación y eficacia que en el día de ayer, en el momento de los hechos, tuvieron las fuerzas y cuerpos de seguridad tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local. Agradece muy especialmente a los servicios sanitarios y la colaboración ciudadana. Queremos poner un acento especial en la colaboración ciudadana, de los cuales se prestaron a hacer declaraciones con los testigos bastante gente y muy especialmente a esa transeúnte profesional de enfermería que la asistió en primera instancia y que hizo todo lo posible y estaba compugida, lógicamente, por haber conseguido su principal objetivo, que era salvarle la vida. Queremos agradecer a la Policía Científica y al Grupo de Homicidio de la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid su implicación, labor e investigaciones que se están llevando a cabo.